Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo ProAmérica. Hoy es viernes 7 de febrero en Economía y Finanzas. Las compras que hizo el Estado a través de distintos organismos públicos bajaron 13,5% en 2019 al registrar 6,066 millones de dólares frente a los 7,000 millones de 2018. Esta suma representa el 17% del presupuesto general del Estado y el 5% del PIB. Pese a este ahorro, el gasto presupuestario hasta octubre de 2019 presentó un crecimiento del 7,1% respecto al mismo periodo de 2018, por lo que el gasto en términos globales se ha incrementado en lugar de reducirse. En negocios Desde el anuncio del Brexit en 2016, varias ciudades europeas entraron en una batalla para acoger a las empresas con sede en Londres. Las cifras muestran a la ganadora. Amsterdam, la capital de Países Bajos, ha capturado el interés de alrededor de 100 empresas que se han inclinado por ventajas como la conectividad aeroportuaria, una población con buen dominio del inglés y una sociedad abierta. Este movimiento ha generado nuevas oportunidades laborales. Hasta el momento, 2,500 plazas de empleo. En sostenibilidad, el índice Blumer de Equidad de Género 2020 muestra que el acceso a las mismas oportunidades laborales ya no es un tema aislado para las empresas. Al contrario, está integrado en su ADN. Este año, el índice se conforma por 325 compañías globales que abarcan 50 industrias con sede en 42 países. Entre ellas se encuentran Nestle, Citigroup, The Coca-Cola Company y General Motors. En ranking Estos son los 5 multimillonarios que más han ganado dinero desde que Trump es presidente. En primer lugar está el francés Bernard Arnault, con ganancias de 74,400 millones de dólares. Le siguen el CEO de Amazon, Jeff Bezos, el hindú, Mukesh Ambani, el exdirector de Microsoft, Steve Ballmer. Y el top 5 lo completa Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. En Lifestyle, revista Ecos presenta el ADN del CEO, un estudio que revela las predilecciones de los altos ejecutivos ecuatorianos. Cuando se trata de su lectura favorita, el 65% se inclina por libros relacionados a negocios, mientras el 25% prefiere leer literatura universal. Innovación, política y liderazgo son los otros temas de interés. La disminución del número de reclamos del subsidio de desempleo en Estados Unidos mantuvo el buen ánimo en Wall Street. El Dow Jones se ubicó en 29,343 puntos, el Standard & Poor's 500 en 3,342 puntos y el Nasdaq en 9,556 puntos. En los commodities, el petróleo WTI cotizó en 50,85 dólares por barril, a la espera de las decisiones de la OPEP sobre un nuevo recorte en la producción. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.